Este proyecto en realidad nace con un trabajo que venimos realizando, que vengo realizando desde lo personal, con las izquierdas de asociaciones, organizaciones civiles que están trabajando en la temática, como es la fundación de mi reino por un caballo en Tarená. Y también se ha sumado la gente de Nomastá, que si bien todavía no tienen la personería jurídica, se están organizando como una asociación civil. Por eso es una temática que lo vengo trabajando desde la cuestión más personal y desde un compromiso personal. Y bueno, desde la banca acompaño esta propuesta que entiendo de que requiere una mirada integral, una mirada que tiene muchas aristas, porque si bien desde lo personal acompaño todo lo que es la justicia animal, lo que es los derechos por los animales como seres sintientes, también el tema y la problemática de la atracción a sangre es muchísimo más compleja en realidad, porque estamos hablando en realidad de situaciones de extrema vulnerabilidad. Las personas que generalmente trabajan con la atracción a sangre son personas que están excluidas del sistema, son personas que están en situación de vulnerabilidad y que requieren de otra mirada mucho más integradora. Por eso este proyecto, si bien ya había un proyecto presentado en la Cámara, porque esto también quería respetar, y un proyecto presentado con anterioridad en la gestión pasada, que lo presentó el diputado mandato cumplido, Pedro Baez, nosotros trabajamos este proyecto, que fue un proyecto incluso también consensuado con las organizaciones civiles vinculadas a la temática, pero bueno, fuimos un poquito más profundo en su análisis y quisimos incorporar esta mirada social, que es poder vincular el fortalecimiento de todo lo que es la economía social, popular, que está vinculada generalmente a la atracción a sangre, y poder dotar de herramienta a las personas que trabajan con la atracción a sangre y poder ver de qué manera abordar esta problemática, erradicando la atracción a sangre, pero también, por otro lado, brindando herramientas a las personas para que puedan, primero, dignificar su trabajo también, porque la mayoría de las personas que trabajan con la atracción o utilizando la atracción a sangre son personas que están vinculadas con la recolección de asistidos, la gran mayoría, y bueno, un poco vincularlas también con poder dotar de herramientas en todo lo que es los recicladores urbanos, y por otro lado, también poder dar la posibilidad de que puedan optar con otros oficios, o que puedan utilizar los equipos de emprendimientos también, dar esta opción, por un lado, desde la cuestión de la capacitación, y también de poder, vuelvo a repetir esto, de dotar las herramientas para poder cambiar lo que ellos entienden como herramienta de trabajo, que son, en este caso, los animales, los equinos. En la ciudad de Paraná, y con el mismo propósito, y en diferentes gestiones, se avanzó con este programa de sustitución por motocarros. Recuperadores de Derecho. Exactamente. Donde se avanzó muchísimo, pero lamentablemente uno vuelve a observar en las calles de la ciudad que, así como existen los motocarros, y muchas personas están trabajando con ellos, también vuelven los carros a circular con caballos. Parece un tema de no acabar, tal vez producto de ciertos controles, pero también, como señalaba, las herramientas con las que cuentan algunas personas para poder trabajar. ¿Esto pensado a toda la provincia de Entre Ríos, cómo se podría incorporar? ¿O de qué manera podría avanzar? Sí, el tema de la atracción a sangre es un tema que se ve con mucha fuerza y se visibiliza mucho en las grandes ciudades. Estamos hablando de Paraná, hablamos de Comporia, hablamos de Bolivuaychú, Concepción del Uruguay, por ahí no tanto en las ciudades más chicas del interior de la provincia. Entendemos que eso es un trabajo que tiene que ser pensado con esta mirada del provincial y trabajada de manera coordinada con los municipios, con los gobiernos locales, como en el caso de Paraná, que ya tiene una ordenanza de erradicación de la atracción a sangre, que todavía no se ha podido llegar a la finalidad de esta ordenanza, que en realidad es la erradicación total. En esto estamos trabajando con el municipio de Paraná y con las organizaciones sociales para poder poner en funcionamiento esta ordenanza y que se puedan cumplir con los objetivos que están determinados en la ordenanza. Y también la idea es que en este trabajo, que es la erradicación total de la atracción a sangre, porque esto lo quiero aclarar, el proyecto apunta a la erradicación, a la prohibición total de la atracción a sangre. Que no es la regulación, sino que nosotros lo que pretendemos es la erradicación total y la prohibición de la atracción, pero también pensada en esa mirada social. Por eso nosotros trabajamos muy fuertemente y vinculados con las organizaciones sociales que hoy están trabajando, que son actualmente las que están rescatando los equinos cuando se encuentran en situación de maltrato. Hoy el secuestro de los equinos con tracción a sangre que están sometidos a la atracción a sangre se puede pedir el secuestro a través de dos vías formales o jurídicas. Una es por maltrato animal, que es un delito penal, que en este caso interviene la policía. Y después también, porque también lo establece la ordenanza municipal en el caso de Paraná, que se puede secuestrar a los equinos que no cumplan con determinados requisitos que estén en situación de precariedad, que estén circulando en el centro con menores, con equipos de sonido. Hay ciertos requisitos que determina la ordenanza de la municipalidad que también faculta en este caso a la policía y interviene los jueces de falta para el pedido del secuestro. En esto se está trabajando de manera articulada con la fundación de mi reino por un caballo, con la gente de Nomastá, con el municipio de Paraná, a través de la Secretaría de Bienestar Animal. Y con, bueno, en este caso la jueza de falta y con los fiscales que intervienen en los casos por maltrato. Esto se está tratando de llevar, se ha avanzado muchísimo. Falta, falta, porque es una temática que, si bien hay muchísimo consenso social, la gente se involucra y eso es muy importante, porque es una problemática que la gente se lo hace propia. Pero, bueno, nosotros queremos avanzar en poder ponerlo en la agenda legislativa al tema, poder visibilizarlo y poder darle este abordaje que requiere no solamente una normativa o una legislación, sino también en cuanto a la aplicabilidad, que esto se pueda concretar, que se pueda llevar adelante este programa. Sí, el labor de las ONG ha sido fundamental en muchísimos avances, sobre todo en cuestiones de derechos. Claramente hay un arduo trabajo para realizar todavía en la ciudad para lograr identificar todas estas familias que viven de este tipo de prácticas, o con estas herramientas como prácticas, y son animales, lo mismo hacia otras localidades. ¿Se busca un relevamiento también de lo que está sucediendo en la provincia en función de la atracción a sangre? Sí, por supuesto. Y desde los dos aspectos. Primero, es en cuanto a las familias que utilizan a los caballos como para la atracción a sangre, que son los llamados cerreros, en realidad. Y por otro lado, también, este proyecto de ley prevé la posibilidad de armar un registro para las tenencias responsables de estos animales que van a ser entregados voluntariamente o secuestrados para que, bueno, vuelvan a que estén en condiciones de que puedan estar en un lugar, en un previo adecuado. Eso también está previsto en este proyecto de ley. Y es un proyecto que, si bien, vuelvo a repetir, está consensuado con las organizaciones sociales, lo hemos hablado, lo hemos estudiado, se ha quitado, se ha generado mayores aportes. Es un proyecto que, nuevamente, está a disposición de la sociedad. Lo vamos a trabajar en la Comisión de Legislación General, que es la Comisión que es ofrecido, y que va a estar abierto, por supuesto, a todas las organizaciones que quieran trabajar en la temática también. Acá quiere dársela esa mirada, no solamente desde la cuestión del proteccionismo animal, sino también desde la mirada social, que entendemos que también hay que trabajarla de manera integral. Muy bien, diputada. En este momento ha ingresado el proyecto, falta su tratamiento, no sé si en comisiones y una discusión luego parlamentaria. Sí, se ingresó el miércoles pasado, como Estado parlamentario, así que, bueno, ingresó la Comisión de Legislación General, que es la comisión que he ofrecido. Ya le pedí al grupo, nosotros dentro de la Comisión de Legislación General también se trabaja con el grupo de asesores, los diputados y las diputadas. Así que, bueno, lo pedí incorporar en el temario para empezar a trabajarlo con los aportes de los diputados y de las diputadas. Y cuando lo podamos poner a consideración dentro de la comisión, seguramente vamos a convocar a las organizaciones sociales que están vinculadas con la temática y por supuesto también al Ejecutivo, que va a ser la Autoridad de Aplicación. de la Comisión de Legislación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!